Esta es la receta del día. Hola gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Agustín Adelardi y hoy estamos en la sección La Lonchera. Hoy te quiero mostrar una lonchera espectacular para que puedas hacer. Hoy, salchicha pretzel para que hagas desde tu casa espectacular. Te cuento que la salchicha pretzel fue una receta que conocí en Estados Unidos cuando tuve la oportunidad de vivir y trabajar allá y hoy te voy a contar a través de la receta toda la historia. Pero antes, nos vamos con los ingredientes. Bien, y así empezamos con nuestra salchicha pretzel. ¿Qué necesitamos para hacer la salchicha pretzel? Una salchicha que a vos te guste, la que a vos más te guste y la masa de pretzel. ¿Qué característica tiene una masa de pretzel? Que es como una masa de pan de leche, pero tiene un poquito de baño de bicarbonato arriba. Entonces queda como negrita y queda como chicluita, que es lo que hace que el pretzel sea el pretzel. Así que vamos a empezar, ¿sí? Hemos visto muchos tipos de amasado. Hoy te quiero mostrar cómo amasar en una batidora. Una batidora que podés tener en la casa, ¿sí? Entonces, vamos a colocar la harina, ¿sí? Vamos a colocar la sal, vamos a colocar azúcar. Muy bien. Y a diferencia de lo que hemos hecho a mano, la levadura va a ir en el otro lado, ¿sí? Ya puse la sal de un lado, la levadura va del otro. ¿Para qué? Para que no se toquen, ¿sí? Porque como siempre decimos, ellas no se quieren. Vamos entonces a colocar también la grasa. En este caso, mantequilla. Puedes utilizar margarina si querés, no hay ningún problema. Y por último, vamos a colocar el líquido, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Vamos a empezar a amasar. Bien. A ver. Muy bien. Y vino integrado. Sí, ahí tenemos nuestra masa. Obviamente no está completamente integrada, o sea, integrada o desarrollada en un 100%. Pero, lo bonito de esto, le vamos a dar forma, una formita de bola. Ahí, simplemente, sencillito. Nada muy sofisticado. Y vamos a agarrar nuestro platito. Un poquito de harina. Bien, para que no se pegue. Puede ser aceite también, si querés. Ahí va. Harinita. Y le vamos a poner un pañito húmedo. Puede ser una bolsita, puede ser papel chicle, lo que tengas en tu casa. ¿Sí? Ahí lo vamos a dejar reposar unos 15 minutitos. Bien. Ahora seguimos, entonces, con nuestra masa que ya reposó. Recuerden, unos 15 minutitos, más o menos. Acá está nuestra belleza. ¿Sí? Miren cómo está de lisa, cómo está de hermosa. Bien. Y miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tirar un poquito de harina sobre la mesada. Vamos a descargar nuestra masa. Muy bien. ¿Sí? Y vamos a cortar, con la ayuda de nuestro raspe, unas tiritas. ¿Sí? Primero, voy a tirar harina para poder trabajarla. Muy bien. Ahí va. Vamos a cortar unas tiritas. De esta manera. ¿Sí? Así como la vemos. Bien. Ahora les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer con estas tiritas. Vamos a cortar. Ahí va. Muy bien. Y la última. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizarnos y vamos a empezar a estirar. Estas tiritas para envolver la salchicha. Si alguna vez hicimos un palito de queso, esto es bastante parecido, pero no tiene la parte de hojaldre, sino que tiene la masa de pretzel y no tiene el queso, sino que tiene la salchicha. ¿Sí? Ahí va. Vamos a estirarlo. Muy bien. Más o menos del tamaño de... ¿Sí? Como de la mitad de la salchicha, más o menos. Listo. Ahí va. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra salchichita y seguime que te voy a enseñar cómo enrollarlo. ¿Sí? Agarramos ahí. ¿Sí? Y vamos a empezar a enrollar. Ahí va. Bien, vamos a agarrar nuestra latita y vamos a ir colocándola acá. Muy bien. Bien, seguimos. Les cuento una historia. Hace un tiempo, yo tuve que estar internado en el hospital y vino mi madre directamente de Argentina a cuidarme. Mientras me cuidaba y yo estaba en la cama, ella me decía, Agus, te voy a hacer un panchito. ¿Sí? Para comer. Un pancho en Argentina es un perro. ¿Sí? Entonces mi madre, toda hermosa, me hizo un perrito, ¿sí? Me dio la salchicha, compró el pancito, todo. ¿Sí? Este me quedó un poquito corto. Vamos a estirar un poquito más. Y a la hora de comer el perro, yo me acuerdo que muy hambriento, agarré el perro con todas las ganas del mundo y lo mordí. En ese momento me di cuenta que mi madre no le había sacado el plástico a la salchicha. ¿Sí? Y me traje la salchicha entera. En Argentina las salchichas no vienen con plástico, vienen solitas. ¿Sí? Y siempre, cada vez que trabajo con salchichas, recuerdo, por supuesto, esa anécdota. ¿Sí? Aprovecho para mandarle un abrazo muy grande a mi hermosa madre. Vamos a seguir enrollando acá las salchichas. Ahí va. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar nuestra solución de bicarbonato, mezcla de bicarbonato con agua. ¿Sí? Si no les gusta esta solución, esta mezcla de agua y bicarbonato, simplemente pueden colocarle huevo y agua, huevo y leche, como a ustedes les guste. ¿Sí? Pero si querés que tenga ese sabor, digamos, distintivo a pretzel, es importante que tenga la solución o esta mezcla de agua y bicarbonato. Vamos con las últimas dos. No hay nada más hermoso que se vea la parte de abajo y la cabecita, porque esto va a quedar crocante también, doradito, hermoso. ¿Sí? Y la combinación con la masa es espectacular. Personalmente me encanta combinarlo con mostaza. Con mostaza queda muy, muy bien. Vamos a guardar esta masa. Esta masa la podés dejar dos, tres días en la nevera. Mirá lo poquito que usamos para tanta salchicha. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejar la masita acá. Y ahora sí, mirá, tengo la mezcla o el bicarbonato de la receta. Ahora le voy a colocar agüita. Vamos a mezclar muy bien. Ahí va. Y vamos a pincelar con esta mezcla de bicarbonato y agua. Les cuento un secreto. La mezcla tradicional que se utiliza para los pretzels no es de bicarbonato, es de soda cáustica. Esa misma que se utiliza para destapar cañerías. Obviamente en muchos países está prohibida. Obviamente se utiliza en unas proporciones que son aceptadas. Si no sabés qué hacerle a tus hijos o no sabés qué hacer para vos, con esto yo normalmente me como unas 4 o 5. Ahora sí, nos vamos al horno, 180 grados, unos 12 a 15 minutitos. Acordate que el dorado va a ser intenso. Si te perdiste alguna de estas deliciosas recetas o quieres ver el capítulo completo de Tú tienes la sazón, te invitamos a que ingreses a nuestro canal de YouTube o a nuestra página web canal1.com.co. Bien, ya nuestra salchicha pretzel debe estar lista. Acompáñame, vamos a sacarla. Mirá qué belleza. Mirá el dorado que cogen. Huele muy rico. Por nuestra bicarbonato. Algo que debemos hacer inmediatamente y aprovechar la lata que está caliente es pincelarlo con mantequilla. Mirá cómo la mantequilla le va a levantar ese color y va a hacer que quede un espectáculo. Además de mucho, mucho más rico. Mirá esto. Me hace acordar a veces el olor al que les contaba. Mirá. Muy bien. Aprovechá que están calientes para que absorban. ¿Sí? Ahí va. Miren cómo las puntas de la salchicha doraron, como les contaba. Listo. Ahora, vamos a agarrar nuestra pinza. Muy bien. Vamos a poner nuestro plato. Vamos a aprovechar para colocarlos acá. Mirá qué lindo. Bueno, vamos a sacar nuestra salchis. Y ahora sí, esto fue un poquito de historia, un poquito de salchicha pretzel. Mi nombre es Agustina Delardi y espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Chau.